Hola, soy Juan José Castro Arevalo, jefe zonal de la zona registral número 4, Cediquitos. Les doy la bienvenida a la cuarta jornada preparatoria rumbo al CADER ZONAR 2023, siendo el eje temático modernización y fortalecimiento de los canales digitales en el procedimiento registral, donde contaremos con expositores internacionales y nacionales en estos tres días de jornada preparatoria. Asimismo, contaremos con la participación de nuestros compañeros de las diferentes oficinas receptoras de nuestra Amazonía. Bienvenidos a la cuarta jornada preparatoria desde la ciudad de Cediquitos. Gracias.